Ah, patrañas. Sí, cómo no. Por favor. ¡Oye, super hermano! ¿Seis meses después? ¡Oh, oh! ¡La mujer del correo! ¡No la trae, Bart! Señora, ¿y mi cámara de espía? ¿Y mi cámara de espía? ¿Dónde está mi cámara de espía? ¿Dónde está mi cámara de espía, señora? ¿Mi cámara de espía? ¿Dónde está mi cámara de espía? ¿Dónde está mi cámara de espía? ¿Dónde está mi cámara de espía? Aquí está tu estúpida cámara de espía. Ah, gracias, señora. ¡Vaya, mira! El tamaño de esta cosa. Me pregunto si funcionará. Porque tengo mucho que espiar.